Hola a todos. Desde Naturi estamos trabajando para que no te falte nunca la energía. Estamos trabajando para que puedas quedarte en casa. Para que toda nuestra energía llegue a tu casa. Mi trabajo es importante, pero no podía conseguirlo sin todos los compañeros que todos los días salen a campo. Llegué a los hospitales. Acabamos de reparar una fuga para garantizar el suministro. Llegué a los centros comerciales. Seguramente cuando la situación vuelva a la normalidad seremos aún más fuertes. Y mientras tanto, pues muchos ánimos y mucha fuerza entre todos que conseguiremos salir adelante. No es nada más importante que la seguridad y la salud. Quédate en casa. Porque entre todos frenamos la curva. Somos vuestra energía.